Bueno, como les hemos dicho antes, pues seguimos en plena pre-campaña electoral, conociendo candidatos, aparte de tratando de otros temas también de la actualidad. Con nosotros está hoy Armando Fernández, que es el candidato a la alcaldía de Gijón por Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. Muy buenas noches, don Armando. Bienvenido a la lupa. Buenas noches. ¿Desde cuándo le interesa a usted la política? ¿Desde cuándo la sigue? ¿Tiene inquietudes? Bueno, desde siempre, desde siempre. Yo crecí en un ambiente muy politizado, una ciudad muy politizada y siempre he tenido... ¿No fue politizado por la izquierda o por la derecha? Por la izquierda, por la izquierda. El otro día usted reflejaba en nuestro periódico El Comercio, comentaba cosas del programa y hablaba de urbanismo, como una de las preocupaciones de ustedes. Decía que 21.000 viviendas, que son las que están en el plan general de ordenación previstas, en el plan que se va a aprobar, que no son necesarias. ¿Cuántas viviendas son necesarias en Gijón? Bueno, el plan es a 10 años. Nosotros pensamos que con 13.000, 14.000 viviendas, de sobra. Sobre todo tenemos graves reparos con Castillo, con Granda y con el plan de Cabueñes, porque pensamos que puede tener unos costos tremendos para la ciudad, especialmente la densidad densificatoria que está planeada en esos tres planes parciales. Creemos un error grande, muy grande, en los planes como están contemplados en estos momentos. ¿Ven bien saltar la ronda? No. Creemos que con el salto que se dio, que hubo un Rubicón, hubo un paso ahí, ya de sobra. En estos momentos Gijón es una ciudad que no crece, es una ciudad que además, ese tipo de edificación que se haría ahí sería una edificación de lujo, que no responde. Son unos planes que responden a una época de burbuja inmobiliaria y la situación ha cambiado, ha cambiado radicalmente. La única justificación de esos planes, a nuestro modo de ver, es para satisfacer algunos intereses particulares claramente. ¿Cuáles, por ejemplo? Bien, la gente que haya invertido ahí, evidentemente, dinero y la gente que lo haya puesto, y los bancos que lo hayan puesto. ¿Esos son los que picaron la puerta al ayuntamiento para hacer un plan que les favorezca? Bueno, esos son a lo mejor los que pensaron en un momento determinado que el ciclo de la vivienda iba a ser muy expansivo y que ahora las circunstancias han cambiado. Y además, nosotros pensamos que, sobre todo en el plan de Granda, no se tiene en cuenta el destrozo medioambiental que supondría el hacer esas 1.200 viviendas que hay ahí planeadas. Y acaba de decir que Gijón no crece. ¿Un candidato a la alcaldía no le entristece que Gijón no crezca? Hombre, sí, es triste, es triste, muy triste. Realmente, hoy venía el periódico también que no vienen emigrantes. Gijón, Asturias vive una crisis, una crisis muy profunda, ya desde hace muchos años, una crisis política, una crisis demográfica, una crisis de envejecimiento. Y realmente, probablemente, la motivación fundamental por la cual nosotros estamos haciendo política es en parte para resolver o para dar algún tipo de respuesta a este tipo de problemas. Si Gijón no salta la ronda de una forma clara y generalizada, subirán los precios de los pisos. Lo digo porque, por no saltar la ronda, se pusieron más caros que en Oviedo. Bueno, nosotros pensamos que no. Primero, hay que aumentar las políticas de alquiler, hay que aumentar políticas de rehabilitación, y queda mucho, dentro, digamos, con la ronda sur, como final, hay todavía mucho suelo urbano en Gijón. ¿Dentro de la ronda, que hay mucho suelo urbano? Todavía queda mucho suelo, todavía hay muchas posibilidades, de hecho, el ayuntamiento contempla 14.000 viviendas dentro del propio marco que da la ronda sur. También decía usted, una de las ideas que le mueven es el impulso al área central asturiana, con Gijón como motor. Me imagino que su compañero, el candidato a la alcaldía de Oviedo, dirá con Oviedo como motor, ¿no? Bueno, como motor, como uno de los motores, como un motor, sobre todo, industrial. Pero, bueno, está claro que para nosotros, uno de los cánceres que tiene Asturias es el localismo. Y todo lo que vaya en la línea de superar ese localismo, para nosotros es bueno. ¿Usted no cree que ya se impulsa el área central, que está ya, cualquiera que salga por ahí, por impulso, digamos, político o simplemente el social? ¿Aumentó las construcciones? ¿Se hizo mucho más densa la trama entre las tres ciudades? Bueno, puede haber aumentado, pero de manera planificada, de manera pensada, como si fuera una unidad, como si fuera una concentración territorial, diseñando servicios, incluso tendiendo a, imagínense, una hipótesis de un solo ayuntamiento, en una ciudad con 800.000 habitantes. No es una hipótesis irreal. Y todos los beneficios que tendría de ahorro, que hubiera, no... En fin, Gijón y Asturias, y el centro de Asturias, tienen unas condiciones y tienen unas posibilidades por la proximidad de los núcleos de población, que está absolutamente sin explotar a todos los niveles. ¿Imagina Gijón y Oviedo de un solo municipio? Perfectamente. Es más, lo desearía. Yo eso no tendría absolutamente ningún problema. ¿Para ser alcalde de Oviedo y de Gijón, de las dos cosas a la vez? Bueno, para ser alcalde de la zona central asturiana. Vamos, a mí eso me parece... Es más, creo que es impepinable. Vamos a eso. Pero, ¿será alcalde de Oviedo y de Gijón a la vez? Es casi una propuesta anarquista, ¿eh? Bueno. ¿Sería como presidir el Sporting y el Oviedo a la vez? Bueno, yo, de hecho, en fin, provengo de una tradición anarquista de mi familia. O sea, que tampoco sería una cosa muy descaminada. ¿Y cómo acabó en el centro-centro, que es más o menos el sitio donde está Rosa Díez? No, no, no. ¿No está en el centro? ¿En qué parte del espectro ideológico? Nosotros no nos gusta nada que nos metan en el campo de juego de derecha e izquierda. Nosotros somos pragmáticos, propuestas concretas, son racionales, pasen, son irracionales, no pasen. Nosotros, en fin, eso es una antigüaya, precisamente, que unida al localismo y unas cuantas más, están impidiendo desde hace mucho tiempo que avancemos en la buena dirección. Nosotros podemos asegurar absolutamente a los ciudadanos que no vamos a caer en ese tipo de prejuicios ideológicos. Pero ustedes, cuando hablan de los demás, sí los ponen a la izquierda y a la derecha. No. Sí, sí, ustedes, cuando hablan de Foro Asturias dicen, es la derecha. Cuando hablan de Izquierda Unida, es la izquierda. Nunca, yo, jamás, no, 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 no. O sea, vamos a ver propuestas, vamos a ver políticas, independientemente de donde vengan, las que sean buenas, o sea, las que sean racionales, las que sean buenas para la ciudadanía, esa es estupenda. Le preocupa la seguridad ciudadana, decía en el periódico también, como una de las cosas. ¿Va usted a acabar con el botellón? Bueno, es difícil acabar con el botellón, pero nosotros proponemos o pensamos que hay que subir la edad para el consumo de alcohol, pero sobre todo, sobre todo lo que pensamos es que hay que dar mucha importancia a la educación para el ocio y para el tiempo libre. No hay mejor política que la preventiva. En fin, yo soy profesor y además soy padre. Entonces, hay que ser mucho más estrictos con los horarios de cierre, con la venta de alcohol, pero sobre todo hay que empezar a generar en los institutos actividades de tipo educativo. En fin, los padres estamos muy obsesionados con la formación, pero lo que es relevante es la formación del carácter y eso, en estos momentos, tenemos déficits muy importantes en el sistema educativo, que también es una, digamos, es el corazón del programa DUPIDE. La educación realmente para nosotros es el núcleo en el cual se articulan todas nuestras propuestas. ¿Y la unidad de España? También, por supuesto. Quería preguntar una pregunta que siempre hago a los candidatos de UPIDE. ¿Usted es partidario de subir los impuestos, de bajarlos o de congelarlos? En Gijón, que se queden como están, de momento. Nosotros no somos partidarios de... ¿Y en Asturias? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Nosotros pensamos que... Hay más candidatos que piensan eso, de otros partidos, sí. Nosotros pensamos que es muy importante como las familias. Ahora lo que toca es priorizar los gastos, apretarse el cinturón y en la parte que toca de la administración buscar la mayor eficiencia posible. Y hay mucho donde recortar, porque... ¿En educación, por ejemplo? Bueno, por supuesto. ¿Sí? ¿En qué, por ejemplo? Bueno, la educación. Los aspectos fundamentales de la educación no dependen exclusivamente del dinero. Bueno, para empezar, habría que, desde un punto de vista de los funcionarios, pasa que esto es un tema que nos llevaría muchísimo tiempo, habría que hacer una reforma que ligara la productividad, la productividad o el salario a la productividad. Los partidos tradicionales no han querido tocar esto, porque de alguna manera han entrado a las actos de las administraciones y las han cogido un poco como un cortijo. Pero, en fin, el Estado tiene que adelgazar. Tiene un sobrepeso, tiene una cierta obesidad mórbida, lo cual no quiere decir... Se puede trabajar mucho mejor, pero para eso hay que dar incentivos y hay que estimular a la gente y... ¿Sabes qué le digo? Que en educación le van a hacer huelgas generales una detrás de otra. A mí me parece estupendo la idea que usted dijo, ¿eh? Participo completamente de ella, pero llevarla a cabo, pues los sindicatos ya se quejan por no sé qué de la carrera profesional. Imagínense que quiere ligar el salario con la productividad. Bueno, yo creo que muchos funcionarios y muchos ciudadanos entenderían la propuesta que estoy haciendo. Yo creo que sí. Vamos a ver, el otro día estuvo aquí Crisual Montoro, responsable de Economía del área de Economía del PP, exministro de Hacienda. Dijo que había que traspasar las políticas sociales a los ayuntamientos. ¿Está usted de acuerdo? No, y menos en el caso de Asturias. Es decir, yo creo que los ayuntamientos son la puerta de entrada de los servicios sociales. Pero no entiendo yo que en un sitio como, y en conexión con lo que decíamos antes, un sitio como Asturias, la centralización de los servicios sociales ganaría en eficacia, ganaría en coordinación. Es decir, veo más inconvenientes en esa supuesta descentralización. O sea, descentralizar por descentralizar no aporta nada, en principio. Y nosotros tenemos un tamaño que nos permite un traspase, una coordinación, porque precisamente, como decíamos antes, Auvido y Gijón y Avilés estamos a 30 kilómetros. No veo esa necesidad. Como nos queda un minuto, quería preguntarle algunas cosas prácticas. ¿Qué aporta UPyD en el mercado de las islas? Libertad. O sea, nosotros somos un partido, como dije antes, ideológicamente muy libre y, sobre todo, nosotros no tenemos detrás redes clientelares. O sea, somos un partido, en ese sentido, que puede ser una voz diferente. Libre de clientelas, libre de intereses, en fin, de todo el lastre que... Pero con un liderazgo férreo, el de Rosa Díez. Sí, pero libre. Es decir, nosotros creo que podemos ofertar a los ciudadanos una presencia en las instituciones que les garantice el que van a escuchar allí algo que habitualmente no se escucha, ni en los parlamentos, ni en los consistorios. La política, como decía Lenin, el acto de la política es el acto de las alianzas. ¿Con quién ustedes, si no os queda otro remedio, con quién pactarían antes? ¿Con los socialistas o con el Partido Popular? Programa. En fin, recordando las palabras de Julio Anguita... De Julio Anguita, que no está en un PID. Efectivamente. O sea, que en eso Rosa Díez coincide con las palabras de Anguita. Programa, programa y programa. Claro, nosotros somos un partido que no hemos nacido para coger cargos. Somos para llevar adelante políticas y nosotros haremos alianzas con aquellos. En primer lugar, la reforma de la ley electoral, que para nosotros es, en fin... Esto es ya con nadie. El corazón de la bicha. Porque nadie se lo va a dar. Bueno, ya veremos. Entonces, a lo mejor los ciudadanos deciden darnos el apoyo. Bueno, vamos a ver. Lo último que quería preguntarle. ¿Ojetivo realista en logros que ustedes se plantean de cara a estas elecciones locales? Entrar a las instituciones. Entrar. Y con la mayor fuerza posible. ¿Usted va a ser dentro de dos meses concejal de Gijón? Hombre, no tengo una certeza absoluta, pero creo que es altamente probable que estemos presentes en Gijón. Y también en Oviedo y en la Junta General de Principado que van a entrar. Sí, también. Bueno, pues que logre su propósito, Armando. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Y eso, suerte. Muy bien. Gracias a usted. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos...